Yo sé que un día tal vez alguien querrá encontrar mi luz Cae la lluvia, pero luego el cielo es todo Pronto llegarás a mí Pronto nos veremos Sé que te acercas Haz que sienta hoy tu voz Canta con mi luz Canta con mi luz Canta con mi luz Canta con mi luz